Hola a todos, soy la señorita Campañola Vargas, soy la profesora de educación física y salud de la escuela primaria. Yo nací en Buenos Aires, Argentina, y una de las cosas que tal vez representa mi país, además del tango, es el mate. El mate es algo típico del país que uno no solamente lo toma solo, pero también lo comparte con familia, con amistades, uno se junta a hacer unas mateadas, y es algo de una de las cosas que tal vez más extraño de juntarme con mis amistades, capaz de compartir unos bizcochitos de grasa, que son unas galletitas saladas, y unas galletitas típicas también dulces. Es algo típico que se hacen por las tardes y uno se junta con las amistades. Bueno, espero que sigan disfrutando de las culturas y de las raíces de todos los profesores y maestros de OLA. Gracias por escucharnos. Chao.